Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patria y estamos en un nuevo vídeo sobre contenido personalizado del CC Finds 3 Hoy iba a subir una construcción, pero ya tengo bastante para hacer un vídeo de contenido personalizado que me pedís tanto Así que he decidido cambiarlo y subiré la construcción esta semana que viene, ¿vale? Y bueno, he estado en la galería buscando como siempre, sims que me dejéis con la etiqueta señora Simmer para poder utilizarlos Y necesito dos chicas, así que he elegido a estas dos, que se apellidan Martínez y son de BA8FCH Así que vamos allá, vamos a reemplazar Sim y sobre todo es peinados, ropa, accesorios, calzado para mujer Y bueno, vamos a empezar con esta chica que se llama Ona Martínez Y bueno, pues vamos a ver los diferentes peinados, hay varios de Anto, porque me encanta Anto Ya lo he dicho muchísimas veces, hace unas mallas muy bonitas Es muy bonito este pelo, lo que pasa es que ya tiene demasiado pecho al parecer Así que hay que quitarle un poquito para verlo bien Muy bonito, vamos a ver los diferentes colores También he encontrado de este peinado páginas que hacen los recolores de esta malla Vale, como más naturales a lo mejor, porque bueno, estos son los colores que utiliza Anto Que a mí ya me gustan así, son muy bonitos y tiene bastante variedad Y también los tiene pues bueno, pues colores así diferentes No solo tiene los tonos normales Es muy bonito este peinado Y además a ella le queda bien Vamos a pasar a este, que es también de Anto Y este es cortito Lo que pasa es que los peinados cortos no les queda bien a todas las chicas o chicos No les quedan bien Y este pues se queda muy bien Además me gusta porque llega muy alante O sea, no se queda aquí, sino que llega muy alante Es una malla muy bonita Sí señor, y también te queda bien No te puedes quejar que te queda bien el pelo corto y el pelo largo Es que está muy bien hecho, me gusta un montón Según lo vi, porque a mí me gustan muchísimo los peinados cortos para los ins Pero muchísimo Y no encuentras tantos que sean bonitos Y también encontré otro Que luego os enseñaré Mirad que bonito Es que es muy bonito Está muy bien hecho A ver azulillo ¿Cómo se ve? Pues se ve bien Me gusta Este es otro que es de Anto También corto Este ya es un poco más especial ¿Vale? Porque ya llega muy alante Tapa mucho la cara por esta Por sea, por este lado Pero es que es muy bonito Está muy bien hecho Mirad, así despeinado, bien cortito Me gusta un montón Y hay otro más abajo Corto Encontro unos cuantos A mí me gusta tener variedad de peinados siempre Para cuando creas un sim O alguien te crece ¿No? Tener largos, recogidos Cortos Pero cortos No tengo casi ninguno Porque me cuesta horrores Encontrarlos En cambio esta vez Encontro unos cuantos Es que es muy bonito Y ese rojo me encanta Ese granate así A ver un azulillo Que se ve muy bien Sí señor Me gusta un montón Vale Este es de Nightcrawl Que nunca sé decirlo Es de la página O sea, está en la página De The Sin Resource Y creo que es como La malla del peinado Que usa Dalia Porque creo que es De este mismo creador O creadora Pero terminado así El de Dalia Pues simplemente Le salen las trencitas Una por cada lado Y este termina aquí Que a lo mejor Se lo puede poner a Dalia Pues para algún atuendo Para que lo tenga recogido ¿No? Es muy bonito también Y bueno Pues también tiene los colores Que utiliza siempre Ese azul negro Es muy bonito A ver Este es Ah, ese queda rosa Además ese tiene más Más colores Sí Me gusta un montón Es que prácticamente Por arriba Es que creo que es La misma malla No lo sé Luego tendré que mirar El de Dalia Para asegurarme Pero yo creo que A Dalia también le salen Por aquí las trencitas O quizá no O quizá esto está Más recogido No está así como Abombado No lo sé Ahora ya me ha surgido La duda No sé en qué recolor iba Vale Me he quedado ahí Y no sé en qué recolor iba A ver este ¿Cuál es? Ah, mirad Qué bonito Lo que pasa es que me doy cuenta Que no lo hay verde Para Dalia No lo hay verde Pero seguro que alguien Hace recolores Otro cortito Otro cortito Que es de X Club También hace peinados Muy bonitos Y es también muy mono Es muy bonito No me puedo creer Que haya encontrado Tantos peinados cortos Y que me gusten Y que queden bien Luego en el cast Que se vean bonitos No cambian Ah, vale Cambian muy poco Los primeros tonos Qué bonito ese azul Oye, ese es precioso Oye, me gusta un montón ¿Qué más? Este Hakea Creo que se llama Hakea No conocía a ese creador Lo encontré también En Design Resur Y no sé Por qué Me llamó la atención Por el flequillo Porque es un flequillo Muy bien hecho Y el peinado es muy bonito Es un corte así Pues Media melena Digamos Es que es muy bonito este A ver Qué colores tiene Oye, mira Oh Me gusta No conocía a este creador Pero tiene unos recolores Así muy raros Con mechas O las mechas californianas O no sé Es bonito Bueno, aquí Estos deben ser normales Por si no eres tan atrevido Pues también tienes Los tonos más normales Pero es muy bonito A ver en rubio Porque los peinados Yo los veo mejor en rubio O sea, lo que es la malla Se aprecia mejor Está muy bien hecho Mirar aquí Un poquito más oscuro Ay, no sé Está muy bien hecho Este, eh Me gusta Este Las trencitas Se verán mejor en negro Digo yo Se apreciará mejor la malla Qué bonito Creo que este es el creador Del peinado De De Si lo diré De Neila Ay, si tiene también algunas así Ay, qué monas El que llevaba recogido Creo que Bueno, no El que lleva Neila ahora Me parece, ¿no? El último que le dejé Está muy bien hecho Este también Bueno, este No os lo puedo enseñar Porque Como veis No se ve bien ¿Vale? Así que no os lo pondré En la lista O sea, voy a dejaros Toda la lista De todas las cositas Que os enseñe Como siempre Pero este Ya no lo pongo ¿Vale? Al menos a mí No se me ve bien Este es precioso No sé Muy Muy diferente Me gusta Me gusta Porque está así Como muy apartado De la cara Y depende Para que Este le queda muy bien Mirad qué bonito Le queda a ella Depende de para que Este tipo de peinados Así que Tienes la cara Toda despejada Queda bonito Tiene unos colores Muy bonitos Este no es De la O sea, no sé Qué página es No lo recuerdo Pero no es De The Sin Resur Pero está muy bien hecho Bien, ahora vamos a pasar A accesorios Y también lo voy a filtrar Por contenido personalizado Bien, estos son unos cuantos Piercings Pero se descargan todos a la vez O sea, en el mismo archivo Y pues trae varios Porque puedes ponerlo En una oreja Este supongo que se ponga En la otra Y puedes tenerlos a la vez Y luego estos Bueno, pues tienen Por aquí más cosillas ¿Veis? Es que por la otra oreja No se ve bien por esto Y luego está este Es bonito Luego encontré los pendientes Y no soy mucho A recargar los sims Con pendientes Y sobre todo con collares Me parece excesivo Pero he encontrado cosas Mira Simplemente Preciosas Está genial De hecho Estos pendientes Son preciosos Mirad Qué hermosos Luego encontré Estas gafas Porque me hicieron Muchísima gracia ¿Vale? Se ponen ahí Quedan genial Además tienen diferentes colores Así muy alegres Me gustaron un montón Estas sí creo que son De Design Resur Me gusta muchísimo Esa página Porque tiene multitud De creadores Y pues diferentes estilos Y además es muy segura A la hora de descargar No sé Estas gafas me hicieron Muchísima gracia Bueno, estas son las pestañas De Kijiko Que seguramente también Os deje el enlace ¿Vale? Porque me las pedís Y ya las compartí En varias series También en algún vídeo De contenido personalizado Anterior Os la habré compartido Pero bueno Os la dejaré también Y luego aquí Está este Que no se va a apreciar Por la ropa Por el pecho ¿Vale? Este collar Es solo para una chica Que tenga muy poco pecho ¿Vale? Pero es que es muy bonito Lo que pasa que En el cast de los 6-4 Se enseñan fatal las cosas ¿Vale? Es muy bonito ¿Vale? Ahora te voy a devolver Tu aspecto Hija mía Este otro ya es más normal ¿Vale? Este ya podríamos Bueno, pues un poquito Menos de pecho Y arreglado ¿O no? Sí Pero es muy bonito Porque lleva dos Me gusta Luego este me hizo mucha gracia Mirad que cosita más bonita Pero lo que os digo De los collares No me gusta utilizarlos Porque muchos no se ven bien Creo que este tenía recolores Sí Cambian los colores De eso De las piedrecitas Es muy bonito Este sí se ve bien Los otros ya Bueno, pues ya es probar ¿Vale? Depende Y luego encontré este bolsito En marigol Que bueno, me gusta mucho marigol Y lo que le pasa a marigol Es que sí Está así ¿Por qué? Porque ya las mallas Que hace de su ropa Son muy amplias Entonces, claro Tiene que hacer los accesorios Acorde a sus mallas Entonces, luego Os mostraré algo De ropa de marigol Que por supuesto Tiene que haber Porque me encanta marigol Y se lo pondré Y veréis que queda bien Claro, así con ropa normal No queda bien Vamos al cuerpo Porque creo que también tengo Aquí algún accesorio Vamos a Contenido personalizado Y tenemos Estas Son muy bonitas Me gustó mucho No se ve bien ¿Vale? No se puede ver bien Pero es muy bonita Y luego la hay Igual Pero bueno Si la quieres poner En la otra mano Son muy bonitas Me gustan mucho Las pulseras Así que traen muchas Luego también Bueno, esto no tiene colores Ah, sí, esto tiene colores Esperad, esperad Esto tiene recolores Que es esta mano de acá Son muy bonitas Luego encontré Estas uñas Que tampoco se pueden Aparecer bien Pero bueno Se ven ahí ¿Vale? No se, muy bonitas No se tampoco De poner uñas muy pintadas Y sobre todo Grandes en los sims Pero hay algunos Que les queda bien Yo soy más De ponerles Una manicura francesa Me gusta mucho hacerlo Pero es que Estas son muy bonitas Y tiene bastantes Colores Mirad, estas que monas Si se aprecia Un poco Si se aprecia Y luego esta De marigol Me gusta muchísimo Hija mía Yo te voy a desnudar Perdóname ¿Vale? Perdóname Pero te voy a desnudar Para apreciarlo ¿Vale? Porque tienen Diferentes alturas Y depende De, no sé Del estilo De vestir De tu sim Puedes poner unos U otros Y está genial Me gusta mucho Y luego también Las hay en color Las hay en rojo Supongo Estas serán azules Y estas en blanco ¿No? A mí es que me gustan Las negras Nada más Pero tiene multitud Estas son de marigol Vale, te voy a poner Cualquier cosilla Para no dejarte así Y ahora vamos a utilizar A la otra chica Que no vas a ser solo tú ¿Vale? Esta chica se llama Samantha Y vamos a ver con ella La ropa Vamos a empezar Vamos a empezar por Cuerpo entero Y encontré este mono Me hizo gracia Con los tirantes No sé si vosotros Le llamáis tirantes Pero aquí se llaman tirantes No sé Me gustó Es así diferente Así como alegre En los Sims 4 De normal la ropa Sirve desde adolescentes Hasta ancianos ¿Vale? No hay diferencias Este atuendo Lo veo así como Para un adolescente Lo veo bonito Me gusta bastante Como está hecho Luego está este Que es de marigol Que me gustó mucho Es súper sencillo Y es que me gustó muchísimo Y pues tiene muchísimos recolores Porque por ejemplo Este sirve un poco Como de vestir Perfectamente Pero este es así como Muy playero E informal Depende del color Cambia muchísimo La ropa de marigol Me gusta Aunque a mucha gente No le gusta Porque es muy rara Las mallas Pero a mí me gusta muchísimo Porque es diferente Mirar Que mono Y luego por ejemplo Este ya si es más La malla Digamos más rara De marigol Pero es que me gusta Para la ropa de marigol Pues tienes que tener Siempre cuidado Con el peinado ¿Vale? Porque las mallas Ya os digo Las hacen muy amplias Ahora si por ejemplo Nos vamos a los accesorios Creo que era aquí Para mostraros Como quedaría El El bolsito Este bolsito En negro Para que se vea bien Y veis Con la malla De marigol No queda tan raro Tiene que ser más amplio Porque sus mallas Son muy amplias Y volvemos a la ropa Porque se tiene también Muchísimos colores Como no puede ser De otra forma En lisos No sé si también hay En rayitas O con estampados Vamos a ver Mira este tiene que tener Rayitas Porque tiene dos colores Ah en cuadritos Es verdad Mirar A mi me gusta A mi me gusta muchísimo Me sorprende muchísimo Cada vez que sube Cosas nuevas al blog Marigol Porque hace unas cosas Diferentes Y muy bonitas Luego está este vestidito Que es bastante sencillo Pero no sé Me gustó La zona del cuello Me gustó mucho Y luego lo hay Versión con Y sin cinturón ¿Vale? Mirar que bonito es Es sencillo Pero esto de aquí Me llamó la atención No soy mucho de flores A la hora de vestir Pero es que me llamó La atención el vestido Y ahora vamos a ver La parte superior Y las tres cositas Son de Marigol Pero es que son Muy bonitas Mira esta sudadera Así cortita Que mona A ver Un color Que se vea bien En rojo En negro El verde Estos son de dos colores Mirar ese que bonito Es que es muy bonita La ropa de Marigol Y se ve bien En el juego Mirar esa Que mona Con las rayitas Ay mirar Es que es muy bonita Esta Esta es un estilo Parecido Pero bueno Cosimangas Más corta Viéndose por aquí Como una especie De topo O a lo mejor Un sujetador deportivo No lo sé Pero es súper bonito Y también tiene Pues muchísimos colores No sé si tiene Los mismos colores Que el anterior Suele utilizar Más o menos Los mismos colores O los mismos estilos Si la ropa es similar Es muy mona Por favor Me gusta mucho Y me gusta esta Que me llamó la atención Un montón Pero mirar qué cosa Es súper mona Si por ejemplo Tu signo es de ir Te enseñando Tanta piel Puedes utilizar Un accesorio De ropa Que los hay Vale A lo mejor Como una camiseta blanca Que pones Y quedaría Pues por aquí Ya está Quedaría muy bonita Igualmente Pero es que así sola Es una cosa O sea mirar aquí El cierre No sé Es que esta me encantó Y estas son en cuadros Estas son así Con otros tonos Más cuadritos Además tienen multitud De recolores O sea tienes Encuentras Fijo Uno que te guste Que mona esa También encontré Una parte inferior De marigol Que me gustó mucho Que es este pantaloncito Muy corto Muy enseñando de todo Pero es que me llamó la atención Me gustó Vamos a ponerlo más oscuro Para que se vea bien No sé Me gustó un montón Y luego esta faldita Que no recuerdo ahora mismo Y el creador Y es que me gustan mucho Las cositas que hace Ah mirala Con y sin Ah pues a mi me gusta Sí Es muy bonito Este creador Me saldrá en algún momento Supongo Me gusta mucho lo que hace Tiene un estilo Super marcado Y me gusta muchísimo Todo lo que hace también Este Mirad que falda Más mona He encontrado varias cosillas De calzado Así que vamos a Contenido personalizado Y a ver Cómo vemos el calzado Esta es de marigol Lo sé Creo que ya os la compartí En algún vídeo Pero como no lo recuerdo O sea mi idea era compartirla Pero como no sé Si llega a hacerlo Vamos a decirlo así mejor Pues os la pongo en este ¿Vale? Porque son unas botas Muy bonitas Están muy bien hechas Porque marigol También hace calzado Muy diferente Porque tenemos esas Y tenemos estas Que también son de marigol Como podéis comprobar Son dos estilos Totalmente diferentes Mirad que botas Para ponerlas A lo mejor Con las mallas Que os enseñé antes O unos calcetines O yo que sé Son muy bonitas Luego Estas Es una conversión De pixi cat Estas me las habéis visto En los sims 3 Multitud de veces Porque yo para los sims 3 Utilizo mucho Calzado de pixi cat Para mi es un calzado Que está hecho perfecto Son unas mallas Muy bonitas Y alguien ha hecho Las conversiones Para los sims 4 Tanto de esta Que aunque no haya estaciones Ni nieve Pues podemos utilizarlas Igual Porque hay un mod Como estas de aquí Que son las que utilizaba En la serie De la amazona A Amanda Cuando comenzó la serie Ella siempre utilizó Estas en un tono verde Que no sé si está O no está Al mismo tono Pero son estas ¿Vale? Este recolor Si que lo tiene Las de pixi cat Es simplemente Una malla De este tipo De calzado ¿No? Y luego Tenemos estas Que estas son Un recolor Que hizo Luxi Sims ¿Vale? De estas botas Que es el creador Que más me gusta a mí De The Sims Result Para los sims 4 Y ella hizo este recolor En la página Que yo os pongo Que es la de Luxi Tenéis el enlace Para descargaros la malla Porque necesitáis la malla ¿Vale? Y también el recolor de Luxi Pero es que el recolor de Luxi Es muy bonito Porque está así como No sé Degradados Son unos colores muy alegres Mirad que bonitos Me llamó muchísimo la atención Ya hace tiempo Que las Que los puse en el blog O sea yo cuando Para hacer estos vídeos Lo que hago es ir guardándome enlaces De cositas que me gustan mucho Y cuando tengo muchos Hago el vídeo Porque no voy a hacer un vídeo De cualquier cosa Que me encuentre A mí me tiene que gustar muchísimo Porque si no No lo incluyo en ese tipo de vídeos Luego estas Bueno creo que todas las que quedan Son del creador Que nunca me acuerdo Si MJ95 o algo más Que es el que más me gusta Para los sims 4 Están de The Sims Resort Estas igual Se le ve el pie Así como un poco Pequeñajo Pero me gustan Son bonitas Y tienen colores Como siempre Sus zapatos O calzado Tienen siempre Varios colores Luego estas Que ya me parece Que se le ve el pie Un poquillo más grande Mirad que bonitas Es que están muy bien hechas Todo el calzado Que hace me gustan Estas O sea las botas Que hizo el recolor Lux Y me parece que son del también Estoy casi convencida Luego están estas Que son una especie de botas Así bajas Mirad que monas Y tiene como colores Bueno pues en negro Azul A ver en marrón Como son Muy bonitas En granate Y esto es blanco Muy monas Estas son unas sandalias También del mismo creador Mirad Así como una especie De sandalias romanas Que bonitas Y luego tiene Bueno claro En marrón En marrón claro Una especie de rosa ¿No? Un rojo Y un blanco Pues creo que me queda Por enseñar Tatuajes Porque he encontrado Unos tatuajes Muy bonitos Que son estos de aquí A ver creo que están En el brazo ¿Vale? Si no recuerdo mal Mira ahí se ve uno Pero es que hay varios Pero no sé por donde se ven Hay aquí Miradlo Son como una especie De frases Así muy sencillos A mi me gustan mucho Los tatuajes Pero como discretos No me gusta un tatuaje Muy grande Para mi Mirad veis Así una cosa sencillita Y discreta Que ya deje marcado En mi cuerpo Lo que yo quiero Mirad esto Es como de henna Que bonitos No sé Son unos cuantos Y los escogí Porque es que son muy bonitos Mirad 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 Esperad Ahí Son muy bonitos Muy sencillitos Y discretos Me gustan Me gustan todos Los que trae Además Lo que pasa es que no para De dar vueltas Y no los encuentro Ahí mirad ¿Veis? Se trae unos cuantos En detalles de la piel Creo que tengo algo ¿Verdad? Sí Un corazón Exactamente Me gustan mucho Estos detallitos De poner un corazón O una cosita así En la cara Pero sencillitos Y discretos Como ese ¿Vale? Me gusta mucho Por ejemplo Por un adolescente Queda muy mono O un joven adulto Muy joven También queda bonito Y creo que esto es todo Lo que incluye este vídeo Realmente encontré cosas Que me han gustado muchísimo Y pues me pondré a buscar cosas Para chico Pero ya me cuesta más ¿Vale? Porque sí que encuentro muchas cosas Pero que me llamen de verdad La atención No Si queréis que lo haga Dejadmelo en los comentarios Y haré uno para chicos Y bueno Recordad que en la descripción Tenéis un enlace Uno solo ¿Vale? Que os lleva a una página Donde tenéis todos los enlaces De todas las cosas Que os he mostrado Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Y subiré más vídeos De contenido personalizado Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!